...al rugby, porque ayer los Teros jugaron en el estadio Charrúa, un partido amistoso ante el equipo Argentina 15 en el último encuentro en casa y ante su público los Teros derrotaron a Argentina 30-26 y se despidieron a lo grande con un espaldarazo anímico muy importante para enfrentar lo que se viene. Una gira por Japón y el País Vasco y el gran objetivo de jugar el Mundial por tercera vez en la historia para este deporte. Uruguay va a estar debutando el 20 de septiembre ante Gales y va a ser visitante de verdad porque se va a jugar en Cardiff, en el estadio Millennium, va a jugar frente a Fiji, frente a Australia y también ante Inglaterra.